¿Qué hubo le? ¿Nos extrañaron? Bueno, no se preocupen que ya estamos de regreso, yo soy Diego. ¿Y qué hubo? Pues que no hubo episodio la semana pasada. Porque había cosas importantes que hacer y el tiempo es corto. Pues como aquí esperando que no más como tonto sin perder el tiempo, ni capítulo nuevo ni nada. Ya te dije, había cosas. Aparte, no soy tu payaso como para qué andes exigiendo. No, como no, si me entretene. No, ahora sí ya es tú. En fin, por favor, preparen sus mentes, corazones y consolas que comenzamos a programar el Codex Gamer. En el capítulo anterior les hablé de un juego muy ad hoc para Halloween. Y pues porque no son enchiladas y hay cosas que hacer, nos tomamos un descanso. Pero igual, estamos en tiempo para seguir hablando de esto. Vamos con un juego muy especial, un verdadero clásico, un excelente ejemplo del survival horror. Que no solo se ha quedado en el mundo de los videojuegos, sino que ha pasado a la pantalla grande con 6 películas. Pero bueno, ya mucha presentación. Hoy toca hablar de Resident Evil. Aunque no se puede hablar de survival horror sin mencionar Alone in the Dark, que prácticamente creó el género. Aunque no se compara con el éxito sin precedentes que tuvo Resident Evil. Digo, solo basta con ver quién dirigió sus películas y el éxito o falta de este que tuvieron estas. Ahora, antes de seguir, ¿qué es un survival horror? No es el área de especialización del doctor per se, pero creo que puede ayudarnos. Pero estás en lo correcto, yo me dedico a hablar de tecnicismos poco conocidos de los videojuegos, no a describir géneros. Pero en fin, si no puedes ni siquiera mantener la constancia de los capítulos, ¿qué esperarte? Como sea, un juego de survival horror es, como su nombre lo indica, una subrama del género de horror. Que se centra en la supervivencia del personaje principal, limitando los recursos como salud, munición, armas obviamente, e insumos necesarios como la luz. Esto, para hacer sentir al jugador con menos control de la situación comparado con otros juegos. O aparte de ubicarlos en locaciones muy similares a laberintos, con obstáculos que solo pueden ser superados resolviendo acertijos y retos similares. Gracias doctor, muy amable. Ahora que saben, si no sabían que es un survival horror, vamos con la historia. Y si han visto las películas, ya saben qué onda, pero a los que no, ahí les va. Unos policías, con tenis, probablemente, no sé, entran a una mansión, se encuentran unos zombies, luchan contra armas biológicas, salen muchos juegos y remakes, golpeamos con los puños y ahora estamos esperando la nueva entrega. Eso, en resumen, pero poca gente ha logrado comprender realmente bien qué onda con todo lo que ocurre en estos juegos. Y aquí, nos toca contestar las preguntas. ¿Cómo surgieron estas armas biológicas? ¿Por qué compañías de farmacéuticas están experimentando con humanos? ¿Bill Gates y George Soros realmente están detrás de todo esto? Este, perdón. ¿Cuándo saldrá el remake de Resident Evil 4? Spoiler, al menos una de estas no tiene respuesta. Pro tip es la de Resident Evil 4. Hoy, en Codex Gamer, vamos a revisar todos los eventos que dieron paso a Resident Evil. Comenzamos todo en el oeste de África, específicamente el pueblo de Kiyuyu. Donde se encuentra una flor denominada Stairway of the Sun. Porque, al parecer, en este universo Led Zeppelin también existe y Stairway to Heaven ya estaba ocupado. ¿Qué sé yo? Posta. Que la gente vivía en este pueblo, consumía la flor y moría. Bueno, la mayoría. Una persona desarrolló habilidades impresionantes desencadenando que esta civilización llamada Andipaya se desarrollara alrededor de toda esta planta. Cuestión. Que los compañeros de medicina Oswald Spencer, quien sufre de complejo de Dios, Edward Ashford y James Marcus, fundaron juntos una corporación farmacéutica que cambió al mundo, The Umbrella Corporation. Entonces, en el 66, Spencer decide buscar la flor para saber los orígenes de su poder, que conocía gracias a los textos de exploradores dedicados. Entonces, en sus investigaciones, notó que esta portaba un virus que fue denominado el progenitor. Este virus tiene propiedades mutágenas, por lo que estos doctores encontraron un garbanzo de alibra y echaron mano de la corporación Umbrella para obtener dinero, transportar y experimentar con la flor. Spencer, con su complejo de Dios, así como Nietzsche, quería ver si era posible ser un superhombre con la ayuda del virus. Entonces, Spencer hizo unos laboratorios secretos en las montañas Arkley, debajo de una mansión. Y con el tiempo, lograron mutar al virus que llamaron Tyrant o T-Virus para los homies. De la nada, la investigación es saboteada por Spencer y sus colegas cuelgan la bata. O sea, porque son médicos. Pero esto no se queda así, porque las investigaciones siguieron por cuenta de los hijos de estos personajes. Aquí, entra Alexander Ashford a colación, por ser quien inició el proyecto Code Veronica, porque era superfan de Doña Vero. Bueno, esto puede ser no ser cierto. Luego, Marcus andaba experimentando con sanguijuelas y obvio con el virus, esto para seguir mutándolo. Pero igual, lo hicieron colgar la bata. Así, Albert Wesker, oclayó con este personaje. Empleado de Umbrella, también consultó con otro científico cómo evitar la letalidad del virus. Este otro científico, William Birkin, fue quien logró reanimar a los caídos. Para más info, consultar Reanimator, de 1985, que no tiene nada que ver con el juego, pero es una peli de horror clásica sobre zombies, que es lo que Birkin había creado. Para incrementar la letalidad del virus y deshacerse del 10% de inmunidad que existía, Umbrella experimentó con animales y plantas, haciéndolos más grandes o incluso resultando en especies totalmente nuevas. A la par, Umbrella se convertía en una de las corporaciones más grandes del mundo y Wesker se unió a los Stars de Raccoon City, que no es un equipo de béisbol, son más bien unos policías. Se unió como doble agente, eso sí. Pero, otras corporaciones ya le habían echado el ojo y empezaron a intentar afanarse la información para copiarle a Umbrella. Y hace rato les dije del Dr. Marcus, bueno, pues aquí es donde regresa a la luz y a la vida, porque su cuerpo es mutado con las sanguijuelas que él mismo modificó creando un cuerpo nuevo. Lo que provoca la filtración del virus en los laboratorios de las montañas Arklay, liberando a todos los experimentos. Después de varios incidentes con esto, Stars es comisionado para investigar dando paso a Resident Evil y Resident Evil Zero. Ok, y hasta aquí todo tranqui. Bueno, no, ustedes entienden. Pero, ¿qué hubo con Umbrella? En algún punto, Umbrella decidió lanzar el proyecto Wesker, que consistía en secuestrar a niños superdotados, criarlos y adoctrinarlos dentro de la compañía para eventualmente inyectarlos con el T-Virus. Uno de estos niños es Albert Wesker, principal antagonista de toda la franquicia, que no solo traía el virus T, sino el complejo de Dios que ya había mencionado antes. A todo esto, el arquitecto de la mansión, George Trevor, fue considerado un cabo suelto. ¿Pero qué dijeron? ¿Lo desaparece ni tan tan? Pues no. Aquí, Umbrella se vio muy listilla, como buena compañía grande, y lo usó a él y a toda su familia como sujetos de prueba para sus experimentos. Pero, de toda su familia, quien tiene más relevancia es la hija, Lisa Trevor, quien fue prueba para varias cepas del virus progenitor y algunas variantes del T-Virus, lo que le ocasionó la locura, así como una obsesión por encontrar a su madre, que a estas alturas ya estaba más que muerta. Por décadas, Umbrella experimentó en Lisa, permitiendo el perfeccionamiento del T-Virus, y Birkin logró sacar el ADN de Lisa para crear un nuevo virus, el Golgotha Virus o T-Virus. Para más información, escuchen Dope Smoker The Sleep, que no tiene nada que ver, pero mencionan el Golgotha y pues es una canción genial. Para el 95, Umbrella ya había tratado de deshacerse de Lisa, pero como hierba mala nunca muere, pues nada más no se podía. Entonces, en una de esas la dejan abandonada por ahí, pero el resultado fue el mismo. De todo lo terrible que hizo Umbrella, probablemente el caso de Lisa Trevor es el más brutal y desafortunado, ya que no solo fue el rapto y experimentación en una niña, sino que fue lo que desató todo el caos y destrucción que ya todos sabemos que pasa en Resident Evil. Y así nomás quedó, la historia de Resident Evil. Espero que les haya parecido bien este pequeño descanso para que nos extrañen y no se confíen. De hecho, nota puntual, el suscribirse, verlo, pero sobre todo el compartir, los hace inmunes al T-Virus, así que ya saben, denle mucha difusión. Muchas gracias por estar y por venir. Yo soy Mr. X y los estaré viendo la próxima semana en otra entrega más de Codex Gamer.